Que ironía es quererte, que hoy cierro los ojos y puedo verte Que despierto y vivo un sueño, que si nada de todo soy dueño Por haber pasado por tu mente Que ironía es quererte, que hoy cierro los ojos y puedo verte Que despego y sigo suelo, que estoy vivo y que el cielo ha llegado a mi Por tenerte Hoy te regalo mi voz, mi cielo, mis manos deseas por tocar tu pelo negro Hoy te regalo esta ironía, esta gran filosofía, esta vida que ha nacido de quererte Que ironía es quererte Que hoy cierro los ojos y puedo verte Que ironía es que cuando me ves el tiempo se hace lento Y aquí el mundo apenas se empiece a correr Y voy jugando Sin miedo a perder Hoy te regalo mi voz, mi cielo, mis manos deseas por tocar tu pelo negro Hoy te regalo esta gran filosofía, esta gran filosofía, esta vida que ha nacido de quererte Esta gran filosofía, esta gran filosofía, esta gran filosofía, esta gran filosofía, esta vida que ha nacido de quererte Esta gran filosofía, 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 esta gran filosofía Gracias por ver el video.